Hola, soy Javiera Cabello, y pues ahora les voy a hablar sobre el plano general. Este plano es para tomar fotografías de cuerpo completo, que queda en un pequeño espacio de la cabeza hasta el cielo, y de los pies hasta la tierra, un pequeño espacio solamente. Hola, mi nombre es Laurita Bellis, y hoy les vamos a hablar de los planos. El plano que yo voy a hablar es primerísimo primer plano, el que se centra de frente a pera, y es utilizado en las películas del cine. Yo soy Héctor Tavia, y hoy les voy a explicar el plano medio. El plano medio va desde la cabeza hasta la cintura. Mi nombre es Freddy Fernández, y estoy hablando de los planos americanos, de las rodillas hasta la cabeza. Hola, yo soy Benjamín Colipuey, y les voy a explicar qué es el plano de detalle. El plano de detalle se centra en sí, en enfocar un objeto o una acción en sí. Mi nombre es Deyanira Rajardo, el primer plano es desde los hombros hacia arriba dejando un espacio.